La primera posición para Darío Jiménez ahora con el corredor Ale Diego en la segunda posición y Ale Sobremasor corre a Diego al corredor de Camargo con esa primera plaza para el ciclista de los corrales de huelda como es printan ahora como Diego que le acaba de pasar y prueba que llega en la tercera posición. Ahí está la cuarta plaza para construcciones para el corredor Iker Gutiérrez que acaba de pasar ahora en la cuarta posición pero como estaba printando Diego que quería recuperar esa primera posición en este ciclismo de escuelas de mountain bike. Ahí pasa ahora el ciclista 175 le vemos como acaba de pasar Daniel Pérez ahí está Dani Pérez también llegan los hombres de pano con el dorsal 200 ahí está el corredor Lucas San Pedro. Bueno pasa Lucas San Pedro con Diego que está mandando ahora con Darío Jiménez que persigue los pasos de corredores de Camargo Astillero ahí está el ciclo boli que ganó la reunión de escuelas de los corrales de huelda. Estamos ya corredores en la última vuelta de esta carrera Alevín de el Open de MTV Valle de Huelda Futuro Valle novena edición.